La firma contratista trabaja de manera intensa y ordenada, procurando evitar tropiezos graves en la movilidad del transitado sector. Vamos en un 70% de avance, en este momento ya se está terminando el túnel principal, que es un túnel curvo que le da salida a la rotonda auxiliar hasta la transversal oriental y comenzamos esta semana a construir ya el túnel más pequeño que está en la zona oriental del proyecto. Ya terminamos toda la estabilización del talud del barrio Santa Fe y del barrio San Bernardo. Cumplida esta fase, se entrará en una de las etapas definitivas para la conclusión del proyecto, que será dado al servicio en los últimos días de octubre. Una vez se termine eso, que es aproximadamente mes y medio ya las estructuras, comenzamos con la última etapa del proyecto que es movimiento de tierra, que es la etapa en la que el proyecto va cambiando más rápido para poder completar la rotonda, tanto la rotonda principal como la rotonda auxiliar. El intercambiador de Fátima, junto con el de Papi Quiero Piña, el tercer carril de la autopista y el parque de la familia, hacen parte del principal paquete de megaproyectos, que espera dejar terminados el alcalde Héctor Guillermo Mantilla, antes de finalizar su periodo de gobierno.